conoces este templo como he mencionado en distintos vídeos los gringos buscaban mantener a todos conformes tanto con su espiritualidad como con su bienestar social es por eso que existieron y en algunos casos aún existen templos de diferentes denominaciones religiosas en lugares que conformaron la antigua zona del canal su nombre el templo luterano el redentor el luteranismo nace con la teología de martín lutero que se internacionalizó con las 95 tesis publicadas en 1517 y difundidas con la llegada de la imprenta el templo está ubicado en balboa hoy día avenida ronulfo arias madrid antiguamente balboa road con owen street esta última era lo que daba detrás de la edificación me parece que hoy día se llama calle morgan el templo fue dedicado en noviembre de 1948 y cuenta con un estilo de arquitectura californiano el piso superior del centro de servicio era la casa parroquial del pastor y de su familia en la torre de la iglesia había un pequeño estudio para el pastor contaba con dos órganos electrónicos de marca jamón usaban como eslogan panama crossroad of the world y llegaron a usar aulas del colegio saint mary que estaba cruzando la calle para lograr albergar a todos los que asistían ya que la población creció y con ellos quienes iban al sunday school por lo que todas las secciones se llenaron fue entre las décadas 1960 1970 que se llegó a instalar el aire acondicionado el mismo pastor brindaba los servicios ahí y en margarita provincia de colón hasta que fue incontrolable y por ejemplo entre 1975 a 1976 estaba el pastor kit andy severs en balboa y el pastor allen trap en margarita para 1990 ya coexistían dos congregaciones una panameña que atendía la iglesia en horarios de la tarde y la gringa que atendía la iglesia en horarios de la mañana entre 1988 a 1990 estuvo el pastor merrill westen hoy día pasa por un proceso de remodelación varios han acudido al balboa union church mientras se cambia el techo y se pinta su fachada los cultos se hacen cada 15 días por las mismas reparaciones recordar que el balboa union church a pesar de agarrar hacia una tendencia metodista siempre le ha abierto las puertas a otras religiones siempre y cuando sean creyentes de cristo para que puedan dar sus cultos o ceremonias no hace mucho en 2017 los futuros marineros del imob instituto de marina mercante ocupacional que se encontraba justo al lado compartían seminarios y hasta celebraban los aniversarios de las instituciones sígueme para más datos no olvides suscribirte a mi canal de youtube